Muy buenos días, vamos a trabajar, déjame conocerte. Déjame conocerte a una actividad donde eso nos va a permitir de alguna manera que tú me conozcas a mí y yo te conozca a ti. Por ejemplo, mi nombre es Nacimedes, mi hijo es la música, mi mascota es mi perro que se llama Roberto, yo vivo en Lomas de España, igualmente tú lo vas a hacer. Igual, mira, te estoy explicando cómo está acá en la pizada. Déjame conocerte, bye.